vamos a empezar por medir la ventana que vamos a construir aquí tiene 185.5 y en la parte superior tiene 185.5 está bien, entonces vamos a apuntar 185.5 ahora vamos a medir la altura, tiene 76.3 vamos a ver, bueno el centro no es importante 76.3, digo que no es importante porque es metálico y si tiene 66.3 también de alguna manera cuando es metálico como vamos a recortar esto pues podemos levantarlo si fuera necesario o jalarlos también si fuera necesario pero si coincide, 76.3 en el centro y en las dos orillas 76.3 lo vamos a apuntar 76.3 bueno vamos a empezar muy bien, entonces vamos a hacer un dibujito bueno no nos da la distancia para hacerla a escala pero lo vamos a hacer más o menos al cálculo vamos a dibujarlo no está a escala, les aclaro, es más o menos esta parte roja es una escuadra y esta parte negra es la otra escuadra quedamos que lineal tiene 185.5 abajo tiene 185.5 en este costado tiene 76.3 y aquí tiene 76.3 medida total que vamos a hacer primero vamos a ir tomando en cuenta los materiales que vamos a utilizar vamos a construir esta parte vamos a construir esta parte y vamos a construir esta otra parte estas tres piezas las vamos a construir con un material que se llama chambrana chambrana y vamos a utilizar material de dos pulgadas y va a ser en color blanco muy bien entonces necesitamos tres piezas de chambrana de dos pulgadas color blanco vamos a sumar esta y esta medida y esta para que sepamos exactamente cuánto vamos a necesitar de chambrana ok muy bien entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto vamos a necesitar necesitamos esta medida más esta más esta 76.3 76.3 ya en la práctica se hace de forma diferente pero esto es para que vayamos agarrándole la onda desde un principio 3, 6 y 5, 11 muy bien llevamos 1 6, 12, 18 ponemos el 8 llevamos 1 9 y 7, 16 y 7, 23 llevamos 2 2 y 1 entonces aquí nos da que necesitamos 3.38 de chambrana 3.38 metros lineales chambrana de 2 pulgadas color blanco necesitamos 3.38 para hacer esta pieza como ya consideramos esa parte de la ventana vamos a marcarla con un colorcito azul esta parte ya está considerada esta parte ya está considerada y esta parte también muy bien ya tenemos la chambrana ya tenemos 3 piezas de la ventana ahora vamos por la parte de abajo esta parte de abajo se llama riel y este número que tenemos arriba que es el mismo que tenemos abajo es la medida exacta que necesitamos de riel 1.85.5 entonces de riel necesitamos 1 1.85 más el medio sería 1.85.5 ok este sería 3.38.0 1.85.5 entonces como ya consideramos también la parte de abajo que es el riel lo vamos a marcar de azul vamos a decir que ya lo tenemos ya lo tenemos considerado ahí está ya tenemos el marco muy bien ahora si consideramos más o menos el centro de la estructura de la ventana nos van a quedar dos piezas esta va a ser un una hoja y esta va a ser otra hoja muy bien vamos a armar estas dos hojas vamos a ir más o menos considerándolas para empezar necesitamos las partes centrales de cada hoja muy bien necesitamos una parte de la orilla para cada hoja una parte de arriba para cada hoja esta es delgadita y esta parte de abajo es un poquito más amplia vamos a considerarla así y luego la vamos a considerar así un poquito más alta que la de arriba aquí ya tenemos dos hojas una y dos podemos hacer una hoja fija y una hoja corrediza o podemos hacer las dos corredizas si pusiéramos una fija con el riel que tenemos es suficiente si ponemos las dos corredizas entonces necesitamos considerar un riel adicional aquí acuérdense riel adicional para dos pulgadas color blanco cuanto necesitamos más o menos un 85 igual estamos considerando la medida total de la ventana ya al final centímetros más centímetros menos ahí vamos haciendo los ajustes pero con un 85 de riel adicional tenemos para hacerlo de dos corredizas esta corrediza y esta corrediza muy bien si ambas fueran corredizas entonces necesitamos poner aquí en medio dos piezas especiales que se llaman traslape el traslape hace esto engancha muy bien entonces la medida total es de 76 menos lo que le quita aquí el el zoclo menos lo que le quita el cabezal venimos a quedar como en 70 centímetros más centímetros menos con 1,40 1,40 nos alcanza y si ya consideramos la parte central de las hojas de la ventana que es el traslape lo vamos a marcar sale en azul ya está considerado ahora la misma cantidad de traslape necesitamos para los extremos de aquí y de acá estos extremos los vamos a hacer con más o menos la misma cantidad del traslape con 1,40 pero en este caso vamos a poner 2 pulgadas color blanco cerco cerco 2 pulgadas color blanco más o menos con 1,40 metros la hacemos y si ya consideramos también el cerco entonces lo vamos a marcar ahora vamos a considerar esta pieza de abajo es un pedazo aquí y es un pedazo acá centímetros más centímetros menos no nos vamos a meter en problemas vamos a pedir 1,80 1,80 de soplo 2 pulgadas color blanco para la pieza que va aquí abajo ya que lo consideramos lo vamos a marcar más mal que bien no se vayan con la idea de que está perfecto el dibujo es solamente un dibujito ilustrativo ahora vamos a considerar esta pieza de arriba se acuerdan que aquí arriba va otra pieza esta pieza que va más arriba es un poquito más delgada que el soplo esta y esta se llama cabezal vamos a pedir también 1,80 de cabezal 1,80 cabezal 2 pulgadas color blanco y ya tenemos las piezas para armar la ventana ya solo nos va quedando pendiente el cristal con esta lista ya tenemos todo el material para armar la ventana solamente nos faltan detallitos aquí va una carretilla aquí va otra carretilla aquí va una carretilla y aquí va otra carretilla entonces necesitamos cuatro carretillas para dos pulgadas les llaman gorra de napoleón gorra de napoleón y si ya las consideramos vamos a dibujarlas y aquí le vamos a poner ya sea una trompa de elefante una jaladera o lo que quieras tú ponerle pero nosotros nos vamos a ir a lo sencillo le vamos a poner una trompa de elefante ¿sale? una trompa de elefante y como ya la consideramos vamos a apuntarla dos trompas de elefante muy bien color blanco vamos a pedir un kilo de vinil vamos a pedir un kilo de vinil pata 10 y aquí tenemos un rollo de felpa la felpa es una cosita que lleva en medio de los rieles cada pieza luego les voy a enseñar como se les instala pero aquí tenemos un rollo de felpa entonces no vamos a pedir felpa pero recuerden considerar la felpa cuando vayan a hacer un trabajo que no sea de ustedes recuerden considerar la felpa los metros que necesite por la cantidad de rieles que lleva cada pieza después la vamos a calcular cuando tengamos las piezas aquí en la mano vamos a calcular el metraje de felpa por lo pronto recuerden que hay que considerar la felpa y el cristal aquí lo vamos a cortar luego les voy a mostrar como y vamos a ver de que tamaños quedan los cristales bueno así ya está calculado el material para hacer la ventana ahora resta lo más importante hay que hacerla vámonos al siguiente video lo vamos a hacer ya tenemos el material vamos a ir a conseguirlo y nada es que lo tenemos a hacer nos vemos en el video adiós Gracias.